Música Llegamos al campo de los tulipanes, estamos a metros de ver la producción argentina más importante, vamos! Buenos días Silvina, que honor que estés aquí, la verdad que muy felices de contar con tu presencia, estamos en el centro de un valle llamado 16 de Octubre, a nuestra espalda tenemos una montaña que se llama Gorset e Cumul, que significa trono de nubes, viniendo por la ruta nacional 259 que nos lleva a Chile, muy cerquita de la ruta nos van a encontrar. El cultivo está abierto solamente durante el mes de Octubre, del primero de Octubre hasta el primer día de Noviembre, estamos ahora con el proceso de corte de flores, solamente la copita para que el bulbo siga creciendo. Esto es como estar en el kiosco, y quieres todos los caramelos y encima te lo dan! Nos especializamos en producción de bulbo, no flor de corte, entonces con los primeros fríos del otoño es el momento de plantar, que es en mayo, se planta la totalidad de la superficie, son unos 2.100.000. ¿2.000.000 bulbo? Así es, y bueno, después cuando ya pasa la temporada de floración, se procede al corte de la flor, lo que vemos acá. ¿Y qué queda? Y queda la planta completa, y eso nos ayuda a que el bulbo pueda crecer. Ay gracias, no saben lo feliz que soy. En enero nosotros levantamos la totalidad del cultivo, la llevamos a un galpón, lo separamos por tamaño, el que llega al tamaño comercial se vende, y el resto vuelve a ser plantado. Llevar un bulbo de un tamaño chico hasta que llega al vivero, son 3 o 4 años de trabajo. ¿Cuál es tu preferida? Las Angeliques, que son esas que tenés en tu mano. Ay, estas que son dobles. Son de flor doble, la verdad que son hermosas, muy delicadas. Tienen una característica que los amarillos y naranjas son los únicos que tienen aroma. Los tulipanes normalmente no lo tienen, pero eso sí. Juan Carlos, ¿cuál es el momento del día preferido? La verdad que el amanecer es el mejor. Estar aquí, 7 de la mañana, cuando el sol empieza a alumbrar en las cumbres de las montañas, nevadas, el canto de los pájaros, el disfrutar de la naturaleza y alimentar nuestro espíritu en ese sentido. ¿Por qué elegiste Trevelyn? No elegí Trevelyn, Trevelyn me eligió a mí, porque en esta tierra soy la cuarta generación. Mi tatarabuelo vino en un barco, en un velero que se llama Mimosa, que llegaron a las costas de Puerto Madryn en el 1865. Después otros vinieron para acá, otros se quedaron en el Trelew o Gaiman. El esfuerzo fue tan grande, tan grande que no podemos dejar de verlo. Hay que venerarlo. Así es. ¿A quién se le ocurrió empezar esta gran producción? Llegamos a esta tierra, no había nada, queríamos hacer de todo. Éramos dos personas, digamos, con mi esposa. Así que empezamos con un tambo de cabras, con hortalizas, con flores. Y bueno, al final del camino esto terminó siendo lo mejor. El cultivo tiene como vida propia, se promociona de una forma independiente de lo que pueda ser yo. De hecho, vos no viniste por mí, sino viniste por las flores. Y cada uno de nuestros visitantes no me vienen a visitar a mí, vienen a visitar a ellas. Ellas son las protagonistas. Entonces, de nada sirve tenerlo acá escondido, como una de las maravillas de Argentina. Si no hay promoción. Hay que compartirlo. Hay que compartirlo. ¿Para dónde va la familia Ledesma con este proyecto? Que ya han alcanzado unos logros impresionantes, pero bueno, uno siempre sigue soñando. Hacia donde nos lleve el cultivo. Él nos está guiando y nos está llevando de una forma muy acelerada al país entero. Sabemos que es un beneficio muy importante para la zona. También es una gran responsabilidad. Gracias. La verdad, feliz. Yo también. No se pierdan de venir acá, a Campo de Turipanes, a la agenda de octubre del año que viene. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.